Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, yo soy Wolo y bienvenidos en el día de hoy a un vídeo más de fútbol real Como muchos sabréis, ayer Luis Enrique en la rueda de prensa posterior al partido entre el FC Barcelona y el Real Sporting de Gejón que acabó con un resultado de 6-1 a favor de los culés, dijo esto Hoy os anuncio a todos que no seré entrenador del FC Barcelona la próxima temporada Es una decisión muy difícil para mí, muy meditada, muy pensada pero creo que tengo que ser fiel y justo a lo que pienso En esta pretemporada tuve una reunión con Albert Soler y con Robert Fernández en la que ya les adelantaba que había la posibilidad de que no renovara mi contrato Ellos en nombre del club me tranquilizaron y me dijeron que no tuviera ninguna prisa en tomar esa decisión que esperaban hasta el momento que yo decidiera y que lo tuviera claro y ese momento ha llegado, os lo anuncio El motivo claramente es la manera que tengo de vivir esta profesión con una búsqueda incesante de soluciones, una búsqueda incesante de mejorar a mi equipo Eso significa muy pocas horas de descanso, muy pocas horas de desconectar Y bueno, creo que llegado al final de esta temporada me va a venir bien, voy a necesitar descansar y ese es el principal motivo Por último me gustaría agradecerle al club, por supuesto, su confianza a lo largo de toda mi trayectoria No solo como jugador, sino como entrenador Ellos fueron los primeros que pensaron que tenía la oportunidad de entrenar al filial Así lo hice durante tres años Ahora decidieron que fuera el entrenador de estos tres años que para mí serán inolvidables Y les estoy muy agradecido por su confianza Por supuesto a los jugadores y a todos los que forman el primer equipo del FC Barcelona por su apoyo, por su dedicación y por su profesionalidad Y por último no me olvido de lo más importante que es que quedan tres meses apasionantes Tres meses en los que estamos en todas las competiciones En una de ellas es cierto que en una situación difícil pero estoy seguro que vamos a tener una oportunidad de darle la vuelta y con la ayuda de todos y si los astros se alinean vamos a tener la oportunidad de darle la vuelta a ese partido y si no quedan todavía tres competiciones muy importantes y dedicación plena y exclusiva esfuerzo máximo de cara a estos últimos meses y nada más Llegará el momento a acabar la temporada de despedirme como se merece este club Muchas gracias Muchos esperábamos ya estas palabras de Luis Enrique Se le ve quemado, se le ve con pocas ganas No se le ve a gusto en el banquillo del FC Barcelona No sé qué tiene este banquillo pero entrenador que pasa por ahí entrenador que acaba muy quemado Lo hemos visto en casos como Rijard que en el tercer año ya tiene que dejar el club Lo echan pero digamos que en gran parte también creo yo que si no lo llegan a echar se hubiera ido porque estaba ya muy cansado Luego también llega Guardiola está un par de años muy buenos el último no tan bueno y está ya cansado como dice él se vacía Lo mismo con el Tata Martino un año pudo aguantar ya estaba hasta los cojones del FC Barcelona y es normal más que del FC Barcelona del entorno la prensa la presión que tienes encima después de una época tan gloriosa como la de Guardiola se puede llegar a se puede llegar a entender y ahora le ha tocado a Luis Enrique fijaros os voy a poner dos fotos la primera en la llegada la segunda actualmente se le ve ¿no? se le ve que ya ha pasado parece que le hayan pasado 50 años y realmente ha pasado 2 o 3 bueno ¿qué le vamos a hacer? ¿no? lo he dicho se ve desde lejos que el banquillo del Barça no sé que tiene pero desgasta mucho a sus entrenadores antes de ni siquiera opinar que me parece la salida me gustaría recordar un par de cosas que a mucha gente se le olvida últimamente han existido muchas críticas hacia Luis Enrique por su mal juego y tal y primero me gustaría recordar su primer año ¿cómo empezó? no jugaba el Barça lo que queríamos hubo pitos peleas en el campo peleas en el vestuario llega Noeta todo parece que va a explotar pasan unas semanas el Barça es otro equipo empieza a ganar y ganar y ganar y como diría Luis Aragonés ganar y ganar y ganar se planta en la final de la Champions se planta en la final de la Copa gana la Liga y consigue un triplete eso cuando al principio de temporada parecía que Luis Enrique estaba combinado al fracaso segundo año empezamos increíble al Revis empezamos increíble tal pero a mitad tres cuartos de temporada el Barça empieza a bajar un poquito cae en cuartos de final contra el Atlético de Madrid que luego casi gana la Champions League gana la Copa del Rey gana la Liga doblete en ese mismo año también el Barça gana la Supercopa de Europa pierde la Supercopa de España en un accidente contra el Atlético de Bilbao hay que entender que había muchos jugadores que no eran ni titulares que estaban jugando y luego además gana el Mundialito de Clubes contra River Plate sin sin hablar mucho más ya podemos ver que Luis Enrique ha triunfado en el FC Barcelona como entrenador desde mi punto de vista ha triunfado ha ganado muchos títulos el Barça ha jugado bien este año a lo mejor no está tan bien pero hay que recordar que Luis Enrique no ha sido un mal entrenador que a lo mejor ahora no está bien cierto pero que ha ganado muchos títulos también le doy las gracias no solo por esto sino por cómo ha gestionado su salida del FC Barcelona lo ha hecho bien lo ha hecho bien lo ha hecho con tiempo dejando claro sin especulaciones no el Barça no va a renovar a Luis Enrique si quiere ir lo van a echar no ha dicho me voy yo no quiero seguir y lo digo ahora me parece bien me parece no bien muy bien y chapó por Luis Enrique porque lo ha hecho con un timing impresionante ahora el Barça tiene que trabajar el director deportivo Robert Fernández tiene que trabajar tiene que buscar un entrenador al nivel de la institución que es el FC Barcelona también hay que preparar los fichajes para la próxima temporada justo con el nuevo entrenador hay mucho trabajo dentro del club y creo que Luis Enrique ha dado tiempo a que se puede dejar hacer ese trabajo con tranquilidad ¿cuál será el próximo entrenador del Barça? esto lo veremos en otro próximo vídeo si veo que este tiene mucho apoyo si veo que este vídeo tiene muchos muchos likes posiblemente y lo más seguro es que haya un vídeo donde hable de los posibles entrenadores que pueden llegar al FC Barcelona el año que viene ahora chicos es vuestro momento ¿qué opináis de la salida de Luis Enrique? ¿os parece bien? ¿os parece mal? ¿quién va a llegar al FC Barcelona? ¿creéis que el club encontrará un refuerzo top para ser entrenador del FC Barcelona? yo creo que sí yo creo que sí pero ¿qué opináis vosotros? así que nada chicos si os ha gustado el vídeo dejad tu me gusta que no cuesta nada y siempre os de agradecer por mi parte suscribiros al canal para muchísimos más vídeos como estos y no perderos ninguno seguirme en todas mis redes sociales que las tendréis en la descripción twitter arroba vuelo hd instagram ojo con instagram muy importante seguidme en instagram arroba vuelo hd también y nada un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo adiós un saludo a todos un saludo a todos